los cambios en la administración de lópez obrador continúan a mitad de su camino pues un elemento importante del gabinete se va y se trata de la secretaria de gobernación olga sánchez cordero que abandona al mandatario sin concluir el periodo presidencial esto lo dio a conocer el mismo presidente andrés manuel por medio de sus redes sociales en donde dijo que estos cambios son necesarios para el bien de méxico y por el bien de la 4t posteriormente afirmó que la funcionaria decidió integrarse nuevamente al senado vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto la cuarta transformación pero yo la invité por primera vez ese cargo secretaria de gobernación y me ha ayudado mucho 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 la estimo ha sido leal ha estado con nosotros en este compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y transformar a nuestro país pero ahora a mitad del camino así se llama mi nuevo libro ella me dice quiero reincorporarme al senado quiero estar en el senado de la república y ha quedado ella en libertad y yo para que ocupe el cargo de secretario de gobernación a mi paisano amigo mi compañero entrañable adán augusto lópez hernández gobernador de tabasco le pido a mis paisanos que se le permita nada venir a ayudar para terminar de consolidar el proceso de transformación aún han dado a conocer quién será el nuevo gobernador de tabasco por lo que queda a la espera esto se da luego de que a mediados de julio el mandatario cambiará al secretario de hacienda y crédito público arturo herrera por rogelio ramírez de la o informo para el sistema de noticias de libertad anaís mireles